hola cómo están aquí casi listo para empezar a ver la clase ven sígueme sólo me voy a sentar aquí y que es que no vaya por este camino que vaya a dar la vuelta y por qué si todos saben que mejor este camino ya voy a hacer que no vaya por ese camino porque todas las personas saben que mejor ir por este camino ya no hay un poquito pero aquí estamos de vuelta para poder hablar más de ven sígueme no dolió tanto aquí eso pasa de repente por querer seguir la voluntad de uno sí a José de mí también le pasó lo mismo cuando tienes convenios 3 cuando señor lo está arrepentiendo ¿y por qué lo arrepende? porque Martin Harris quería que le facilitara 116 páginas para poder mostrar a su esposa y a ciertos amigos a José le había dicho que no, no lo hiciera pero insistió, insistió, insistió la verdad que le tomó más miedo al hombre que a Dios eso lo que dice la cuestión de convenios y es por eso finalmente se pierde eso se hubiera conocido como el libro el libro de ley pero finalmente no es así porque se perdió pero el señor preparó una vía para que el mismo contenido que allí estaba se tradujera de otra manera para el medio de Nefi y lo tenemos ahora porque la obra de Dios no se puede frustrar porque hay una obra maravillosa a punto de aparecer entre los hijos de los hombres y mirad que les sirve con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza y depende de nosotros si tenéis deseos de servir a Dios sois entonces llamados a la obra a José y a Martín se les llamó también y el arrepentimiento que tuvieron fue enorme esa obra tan maravillosa consta de poder gritar a los cuatro vientos de que Jesús es el Cristo de que Él es nuestro Salvador justamente de nuestros pecados porque Él sufrió, murió y expió cada uno de nuestros pecados para que nosotros por medio del arrepentimiento pudiésemos levantarnos y seguir adelante esa es la clave y eso es lo que se le dijo justamente a José y a Martín y se les perdonó luego de que ellos efectivamente se arrepintieran José Emil pudo seguir su labor de traducción pero Martín no pudo escribir más para el profeta José sin embargo luego de su arrepentimiento y su deseo por poder ver estas cosas se le permitió por medio de un ángel ver las planchas de oro ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! y así fue como Martín Harris llegó a ser uno de los tres testigos del libro de Mormón quisiera recargarles que una de las enseñanzas más grandes aquí sin duda es el arrepentimiento y el hecho de que el dolor indecible que nuestro Salvador sufrió fue por usted querido amigo por usted y por mí pero depende de nosotros ahora el hacer que lo que Jesucristo hizo valga la pena para mí al arrepentirme les invito a cada uno de ustedes a hacer lo mismo sigamos el camino recto de él tal como nos dice esta clase de vencimiento y así fue